¡Solamente la opinión la va a tener la señora Lenis Paredes! ¡Arrancamos con el voto de la señora Liana Rodas! ¡Vamos, Profe! ¡Buenas noches, Mariana! Mi nota es un 4-1. 4-1, Marianita, bien. ¡Voto del señor Mili Brites! ¡Vamos, Mili! Mariana, te quiero mucho. Yo también. 3.5. 3.5, Mariana. ¡Voto y devolución de la señora Lenis Paredes! ¡Vamos, Profe! Mariana, precioso el montaje, muy bonito. Un buen trabajo con el equipo, muy bueno con penetración entre ustedes. Trabajo mucho... Digamos que me gustó mucho el trabajo que hiciste con las bailarinas. Ahora, vocalmente, todavía me faltó potencia, me faltó intención. Mi nota es un 4-2. 4.2, Marianita. Ahí tuvimos la opinión y voto de la señora Lenis. ¡Fuerza, Mariana! Muchas gracias. ¿Qué tal, bicho? Buenas noches para todos. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que estuvo trabajando conmigo. A Olga Boldán, por su academia. Realmente trabajaron muchísimo. Bueno, a toda mi familia, a toda la gente que siempre me apoya, ¿verdad? Quisimos presentar algo diferente. Quisimos presentar un poquito más de baile, un poquito más de canto, ¿verdad? Bueno, pasaron muchos años y como que uno no puede seguir haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente quise incursionar un poquitito más en lo que es canto, baile. Yo pienso que el artista nunca deja de aprender, nunca deja de seguir creciendo, ¿verdad? Claro que sí, estamos para mejorar. Sí, Dania Rosa. Con la idea de mejorar el pop y el dance no tiene tanto vibrato, Mariana. Y le digo a todos los demás, todos vienen acá y quieren demostrar que saben cantar. O sea, si van a cantar música lírica, métanle, pero en el pop es cortadito. El dance es cortadito también. Sí. A ver, a ver, yo no sé cantar, no me refiero a eso, por lo que te he dicho. Creo que de repente, y a eso me refiero a con los firuletes la otra vez. Lo que hiciste fue difícil, porque bailaste también, así que muy bien, eso nomás. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.